Sigue la W Paola y arrancamos con su denuncia Minuto 60 Movistar, nos vamos al DPS. Sí señor Juan Pablo, les decíamos entonces que es una investigación en la que vamos a ponerle el ojo a todo lo que ha pasado en los últimos años con el Departamento de la Prosperidad Social, una de las entidades más grandes del Estado colombiano, es responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social. Esto básicamente se traduce, Juan Pablo, en que es la entidad que se encarga de entregar todos los programas, subsidios, ayudas para la población más vulnerable de Colombia. Estamos hablando de la gente que está en condición de pobreza, comunidades étnicas, comunidades afrodescendientes, raizales, también población víctima del conflicto, campesinos, familias de escasos recursos. Todo lo que usted pueda entender como población vulnerable de escasos recursos es la Prosperidad Social la que entrega todas estas ayudas y programas, subsidios que pues salen de plata de todos los colombianos. Estamos hablando que el Departamento de la Prosperidad Social recibe la plata para entregar de los impuestos, del presupuesto nacional o lo que llaman pues las transferencias. Pero es importante antes de hablar del capítulo que les tenemos hoy que tiene que ver exclusivamente con esos programas que se adelantaron en la vigencia o que se entregaron mejor en la vigencia dos mil veintiuno y cuya, cuyo, cuyos hallazgos ya ha encontrado la Contraloría que también ya le puso la lupa a lo que está pasando en Prosperidad Social. Pues mostrar el presupuesto de esta entidad para que entendamos la malditud. Vamos a ver entonces este primer documento. Usted nos va a mostrar ahora sí, Paola, cuánta plata mueve el DPS. Sí. Listo. Juan Pablo. Listo, listo. Esto es importante porque aquí es donde vamos a dimensionar el tamaño de entidad, pero también el tamaño de la angustia. Porque es que este es el asunto y es que aquí nos tenemos es que angustiar por lo que puede ser un desvío de dineros que no sabemos además por qué habría terminado dándose. Sí, mire, Juan Pablo, incluso de lo que vamos a hablar hoy es este informe de la Contraloría que ya había sido contado también acá en la W Radio. Nuestra colega Luisa Mercado habría ya anticipó que la Contraloría pues hizo una auditoría muy especial a lo que pasó en 2021 con estas ayudas y lo que encontró la Contraloría es de lo que les vamos a hablar hoy más detalles frente a esos subsidios que se entregaron a personas pues que ya fallecieron o que no están cisbenizadas o que no cumplen con el puntaje de esos cuatro programas tan importantes como son ingresos solidarios, jóvenes en acción, familias en acción y la compensación. Del IVA, pero es que es importante aclarar esto es como una entrada a lo que vamos a ver en los próximos días en las próximas semanas frente a todo lo que está pasando con otros programas de prosperidad social en donde se está configurando o se estaría configurando un cartel de contratación y además estarían apropiando irregularmente de los recursos que son para los colombianos más pobres. Entonces ahora sí veamos este primer documento, el informe del presupuesto de... A ver, esto es importante, le recuerdo Paola que si usted lo quiere ver lo puede hacer a través del YouTube Live de Sigue la W, búsquenos ya mismo como W Radio Colombia, búsquenos también en Facebook, estamos en vivo W Radio Colombia o muy fácil en nuestra página web W Radio punto com punto com. Perdóneme Paola, adelante. Sí, mire, entonces si usted ve este cuadro, el presupuesto que se le asignó a prosperidad social para el año dos mil veintiuno, estamos hablando de ocho billones de pesos para funcionamiento más seis punto tres billones de pesos para inversión. Funcionamiento pues es todo lo que tiene que ver con gastos de personal, gastos generales de la entidad y funcionamiento pues es, perdón, e inversión es todo lo que tiene que ver con las transferencias monetarias que se hacen a estos programas de familias en acción, compensación del IVA, Colombia Mayor, infraestructura social y hábitat, familias en su tierra, actualización FES, red de seguridad alimentaria, fortalecimiento de entidades territoriales, territoriales, IRACA, inclusión productiva, gestión de oferta, tecnología de información, es decir, en es después de este cuadro que usted ve ahí que dice total de funcionamiento hacia abajo, usted ve todos son todos estos son los programas que maneja el DPS y que tienen un presupuesto pues bastante grande, es muy importante porque estamos hablando casi del mismo tamaño de una de un ministerio o incluso hasta más, es una entidad bastante grande. y como ya lo decíamos es la Contraloría está hizo una auditoría en específicamente ese primer punto que usted ve ahí debajo de total funcionamiento que se llama transferencias monetarias condicionadas. Esa auditoría se digamos entró en ese programa que es el que revisó lo que pasó el año pasado en dos mil en dos mil veintiuno con las transferencias. O sea, eso fue lo que revisó la Contraloría. Sí. Listo, perfecto. Las transferencias. Entonces, adentrémoslo. Y que ya se había anticipado incluso aquí en W, Luisa Mercado nos lo había contado una parte de la información, pero hoy les vamos a ampliar los detalles de todo este informe. Adentrémonos en ello. Adentrémonos en ello. Y después vamos a contarles sobre lo que está pasando en los otros programas. Entonces, aquí está en este primer documento el el informe de actualización especial de fiscalización y la relación de hallazgos en el documento número tres que dice, en desarrollo de la presente actuación especial de fiscalización se establecieron doce hallazgos administrativos de los cuales siete tienen connotación disciplinaria, siete tienen incidencia fiscal y cinco hallazgos por apertura de indagación preliminar. Paola. Aquí ya estamos hablando, Juan Pablo, de la primera cifra importante frente a este informe de la Contraloría y es que se podrían haber perdido veintidós mil millones de pesos por entregar mal estos subsidios. Ahora, Paola, y esto es muy importante que lo dejemos claro. Estas cifras nada tienen que ver, nada tienen que ver con el actual gobierno. No. Esto es discusión del gobierno pasado, ¿no? Esto estamos hablando solo dos mil veintiuno, ni siquiera todo el gobierno, solo la vigente dos mil. Solamente un año del gobierno pasado, porque es que estoy viendo aquí algunas personas que escriben, claro, ahí está, ese es su cambio. No, estamos revisando un informe, una auditoría del año dos mil veintiuno, pero que hasta ahora se conoce, Paola. Sí, sí, Juan Pablo, exacto, el año dos mil veintiuno, pero pues usted sabe que la Contraloría revisa posterior a la vigencia que va a analizar e incluso está, este informe está recién salido del horno, este lo firma incluso el nuevo Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Entonces, hay que decir que, hay que aclarar que sí, es del año pasado, Juan Pablo, cuando estaba el anterior gobierno. Este siguiente documento, el documento número cuatro, es un documento en donde vamos a empezar a evidenciar los problemas de estos programas, específicamente los hallazgos en materia del programa Jóvenes en Acción. Lo que dice el documento es que encontraron, en primer lugar, beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que no están cisbenizados, Juan Pablo, pero además jóvenes en acción que no cumplen o que no cumplieron en ese momento con el puntaje del cisben. Y el tercer punto, que es el más grave, beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que estuvieron o que ya estaban fallecidos. No. Fallecidos. ¿Se tiene el número de cuántos estaban ya fallecidos, Paola? Pues mire, lo que dice ahí, en el documento, en el tercer párrafo, en el tercer punto, Juan Pablo, dice, frente al tema de los jóvenes fallecidos que recibieron este programa, es que de trece registros hubo un total de diez beneficiarios fallecidos que, pues, fueron los que evidenció la Contraloría en este específico hallazgo. El hallazgo seis, referente a la alerta número seis de este informe de la entidad de control. Pero además, también encontraron problemas con el programa Familias en Acción. En este siguiente documento vamos a ver también, como dice la Contraloría, que cruzando los registros, evidencia que se pagaron subsidios a Familias en Acción a siete mil seiscientos ochenta y cinco personas en cuatrocientos y cuatrocientos y cinco mil ciento diecinueve giros que son presuntos beneficiarios que no cumplen con el puntaje del CISBEN necesario para participar en este programa. Es decir, en cada uno de estos programas se encontraron estos tres, estas tres características, que no cumplen con el puntaje del CISBEN o que no están CISBENizados, y la más grave, que están muertos, que son personas que ya están muertas, como lo vamos a ver en el documento número seis, en donde hay, donde se especifica la alerta número tres del programa Familias en Acción, en esa tablita que usted ve arriba, Juan Pablo, doscientos cuarenta beneficiarios, que ya, según el comparativo con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, son personas que ya... ¿Que están muertas? Sí, que ya no nos acompañan en este plan. Pero, pero venga, fueron personas que de pronto estaban dentro del plan y murieron a lo largo del desarrollo del mismo y sin embargo se siguieron pagando los aportes de Familias en Acción, ¿o cuál es la realidad al respecto? Seguramente sí, Juan Pablo, pero eso ya no lo va a explicar la delegada de la Contraloría que hizo este informe, pero puede que eso sí haya pasado porque lo que también dice el informe es que la prosperidad social no cuenta con herramientas suficientes para poder ir depurando sus bases de datos y sigue haciendo las consignaciones, los giros, sin sacar a las personas que se van registrando en la registraduría como personas muertas que ya van registrándose con sus actas de defunción. Entonces, ya le vamos a preguntar eso, pero rápidamente avancemos con los documentos para poder ir con nuestra invitada. En este documento número ocho, vemos entonces también los hallazgos que tienen que ver específicamente con ingresos solidarios, esto es muy importante porque este es el programa bandera del presidente Iván Duque, el que se creó a partir de la pandemia del COVID-19 en Colombia y que además era como lo que reemplazó la renta básica que tanto pidieron sectores sociales, tanta gente que estaba pues en una crisis económica después de la pandemia y el gobierno pues les entregó subsidios a través de ingreso solidario. Aquí, por ejemplo, hay un punto muy importante y es que dice que hay ocho mil quinientos noventa giros que se entregaron a personas por concepto de ingreso solidario y resulta que estas personas pues ya estaban también fallecidas, ya habían muerto. O sea, son cobros que se hicieron como a nombre del titular de una persona que ya no estaba. Y que los cobros se hacían. Y que se entregó la plata. Y claro, porque es que el tema no solamente es que se haya hecho el giro, que eso es una cosa. El tema es que además la plata se haya sacado. Sí. La hayan cobrado. Exacto. La hayan retirado pues. Exacto. Y mire que, me voy a saltar al documento número doce, que es el que habla también de ingreso solidario, porque si usted ve en la parte de abajo de este hallazgo, dice que es con solicitud, en el documento número doce, por favor, de indagación preliminar. Y esto es muy grave, Juan Pablo, porque significa entonces que ya el programa de ingreso solidario, la Contraloría le va a abrir una indagación preliminar, supongo que al DPS y a todos los que estuvieron involucrados en la entrega de estos recursos, porque pues ya se puede estar configurando un detrimento y se pudo haber perdido una plata. Mire, rápido le muestro la matriz de hallazgos para que hagamos el resumen. Eso iba a decir para que vayamos con su invitada, por favor. Sí, en el documento número nueve, ahí está, el resumen, Juan Pablo, de todos los programas y la plata que se habría perdido en cada uno de ellos. O sea, hay que ampliar la columna final, la última columna, la de los recursos. Por no estar subsisbenizados o por no cumplir con el puntaje o por estar fallecidos, en la columna de la derecha usted va a ver la plata, el valor fiscal, el detrimento que se habría podido generar por causa de estos errores. Y en el documento número diez, el total... Pero hay uno que dice doce mil millones. No, pues es que mire el total. A ver, en la siguiente página. Está en el documento número diez. ¿Veintidós mil millones de pesos? De los que habla la... ¿A lo que usted dijo ahorita? Sí. ¿Lo que usted dijo ahorita? Exacto, entonces... Qué barbaridad. Eso es lo que en este momento, pues, preocupa bastante porque esa platica hay que recuperarla o saber qué pasó con esas personas que recibieron esa plata, aunque no debían hacerlo o ellas estaban muertas. No, no hay derecho. No hay derecho. Nuestra invitada, Juan Pablo, Paola Aguirre, ella es la contralora delegada para el sector social y está con nosotros para explicarnos un poco más a fondo este informe que hace la Contraloría, esta auditoría delegada. Gracias por acompañarnos a quien sigue la W. Y yo quiero preguntarle eso que Juan Pablo estaba preguntando y que tiene que ver con, pues, si estas familias tal vez estaban registradas en los programas, después fallecieron, pero no se hizo la debida depuración y por eso es que siguen entregándose los recursos. ¿Qué pasó? Muy buenas tardes para todos. Juan Pablo, Paola y toda la audiencia. Sí, efectivamente, como lo dices, Paola, evidenciamos el resultado de la auditoría que se realizó, evidenció, que los giros se realizaron y se cobraron posterior a la fecha del fallecimiento de quienes eran beneficiarios de algunos de los programas como se manifestaron. Efectivamente, pues, tenemos de los 12 hallazgos, tenemos 7 con presunta incidencia fiscal y 5 para indagación preliminar. Como bien lo mencionaste, pues, si lo recibieron, si está comprobado que recibieron y cobraron, se giraron esos recursos. Sí, pero de todas formas sí es importante aclarar, delegada, bueno, en el hallazgo, por ejemplo, en los que tienen que ver con, en los hallazgos que tienen que ver con la entrega de plata a personas que ya han muerto, que murieron el año pasado, ¿qué pasó con esa plata? Tal vez en la auditoría ustedes pueden descubrir o pueden tener por lo menos un indicio de qué pasó con la plata, quién la recibió, por qué se hicieron los giros si las personas ya habían muerto. Bueno, ¿qué se evidenció en el resultado? Que efectivamente la persona fallece y unos meses o unos días posteriores se les gira el recurso y las personas no avisan y no informan a la entidad, sino que por el contrario retiran el recurso y pueden ser normalmente son las mismas, las mismas familias que realizan pues esta actuación. Ahora, Contralora, yo quiero que usted nos ayude a entender algo. ¿Existe dentro del DPS y sobre todo dentro de cada uno de estos programas algún sistema que permita dar de baja rápidamente a una persona por el hecho de haber fallecido? ¿O sencillamente si esto no se reporta, el DPS seguirá y seguirá y seguirá y seguirá girando? ¿Quién sabe hasta cuándo los recursos? ¿Y la familia, si quiere y puede, seguirá y seguirá retirando la plata sin decir nada? Efectivamente, el resultado de esta auditoría o de esta actuación especial evidenció que esa es su principal falencia, que ellos no tienen una base, un cruce de base de datos en tiempo real. Entonces, la información con la que ellos cuentan versus la registraduría no es inmediata, constante y permanente. Por el contrario, es tardía lo que genera que se causen estos riesgos, pues que se pague y posteriormente aparezca en el reporte que la persona falleció tres, cuatro, cinco días o hasta más anteriores a la fecha del giro e inclusive del cobro del mismo. Contralora, ¿de quién es la responsabilidad de depurar esa base de datos? Y en ese orden de ideas no sé si cabe alguna investigación, ya sea bien disciplinaria o penal, porque estamos hablando de recursos públicos. Bueno, los que son encargados de realmente realizar de manera permanente el monitoreo a las bases de datos es la misma entidad, es el DPS, que es lo que evidenciamos, que ellos efectivamente cuando van a hacer la caracterización para focalizar las personas, si hacen pues toda la rigurosidad de mirar si están o no están en el CISBEN, si incumplen o no con los requisitos de cada uno de los programas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, ellos no continúan con la verificación permanente de los cruces y bases de datos para saber si esas personas ya salieron, o sea, ya cumplieron con los requisitos, ya superaron la edad, ya están pensionados, ya salieron de, ya cuentan con ingresos, sino que es tardida lo que hace que se presenten estas inconsistencias. Ahora, Contralora, aquí es muy importante empezar también a diferenciar las circunstancias. ¿Y a qué me refiero? Aquí podemos hablar de que hubo personas inescrupulosas dentro del DPS o dentro del Estado que se pudieron apropiar de estos recursos de manera irregular, o aquí más bien podemos hablar es de negligencia respecto al control del giro de estos recursos, porque sin duda, en un caso estaríamos, mejor dicho, de todas formas es plata que se pierde y plata de todos los colombianos, pero una cosa es que haya aquí un entramado corrupto y otra cosa es que en la entidad no hayan hecho bien la misión y la tarea para evitar que la plata se terminara yendo hacia personas que terminaron cobrando unos recursos que igual giraban pensando que seguían vivos los beneficiarios. Bueno, efectivamente, pues de los doce hallazgos nosotros tenemos siete donde se evidenciaron diferentes circunstancias y de esas circunstancias puede que el cruce de base de datos para las personas fallecidas sea lento, tardío o que no sea pues de manera eficaz y eficiente que realice la entidad. Sin embargo, se evidenciaron hallazgos donde las personas no están disvenzadas, donde las personas no cumplen con el puntaje. Eso quiere decir que, pues, esta situación evidencia que efectivamente no nos está, pues, la palabra correcta, nos está haciendo pues una verificación de si cumplen o no y pues seguramente ahí es donde ya las entidades competentes tendrán que entrar a revisar si sí o si no, pues hay manipulación de base de datos, si hay inconsistencia, si hay alteración, si hay actos de corrupción. Sí, porque además esto, Juan Pablo, que usted dice es un punto muy importante. Nosotros hemos recibido información aquí en Sigue la W frente a casos de corrupción también que se pueden estar dando en medio de la entrega de estos recursos porque usted sabe que también hay un momento en la entrega de estos subsidios, sobre todo el de ingreso solidario, que lo hacen los entes territoriales. Ellos también, digamos, tienen una parte de participación, de responsabilidad y entonces ahí es donde se puede ver la corrupción porque, pues, en marzo, imagínese, en marzo de este año que hubo elecciones. Entonces, entregando subsidios a Tutiplin, pero además sin el control debido, lo cual habría permitido que una familia que de pronto ya tenía una o dos personas pues que hubiesen fallecido, pues de repente no les decían nada y siga, 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 vaya con su cheque. Y eso es lo que les vamos a mostrar en los próximos días, todo lo que está pasando con el DPC, pero quiero preguntarle, delegada Paola Aguirre, sobre ese punto específico de los hallazgos frente a ingreso solidario que dice que se recomienda o mejor, que se hará indagación preliminar. ¿Esto qué alcance tiene, qué significa y qué resultados puede tener en el caso de ingreso solidario específicamente? Déjeme contarles un poquito el resultado final del informe. Nosotros hicimos una actuación especial de fiscalización intersectorial con la DIARI. De esa actuación intersectorial se analizaron 89 bases de datos a 5 programas con 4 condiciones específicas. Esos 5 programas, como bien lo mencionaron ustedes, es familia en acción, jóvenes en acción, ingreso solidario, Colombia Mayor y evolución del IVA. Y de esos 5 programas se analizaron 4 condiciones, que es los que no cumplen, los que no están cisbenizados, los que no cumplen con el puntaje cisben, los fallecidos y los pensionados. De estos encontramos un hallazgo donde están beneficiarios de programas en acción que no están cisbenizados a 662 personas, que se les realizaron 3.447 giros por 373 millones aproximadamente. Tenemos otro, que es el programa de familias en acción, que no cumplen con el puntaje, que son más o menos 7.687 personas, con 45.119 giros, que ascienden a alrededor de 3.500 millones de pesos. Otro, que es el beneficiario de programas de jóvenes en acción que no están cisbenizados, que se les hizo al pago a 9.853 titulares, por 40.131 giros de 12.000 millones de pesos alrededor. Tenemos un cuarto, que es el de jóvenes en acción que no cumplen con puntaje, que son alrededor de 1.263 personas y con 5.253 giros, que asciende a 1.600 millones de pesos aproximadamente. Y tenemos el programa de ingresos solidarios que no cumple con puntaje, que son más o menos 2.000 personas por un pago de 3.653 millones de pesos. Esos son nuestros siete hallazgos. Ahora, tenemos cinco indagaciones preliminares que son conocidas como IPs dentro de nuestro informe. Esas IPs tienen como finalidad establecer la certeza de los giros, de los registros girados de las personas que lo pagaron, el presunto daño. ¿Por qué se dejaron como IPs? Porque necesitamos más elementos probatorios que nos permitan concluir que efectivamente existe un daño fiscal. Y dentro de esas personas tenemos los fallecidos, algunos fallecidos que son la compensación de viva por fallecidos, y también tenemos el programa de Colombia Mayor Fallecidos, tenemos ingresos solidarios fallecidos. Entonces, ¿qué pasará en este momento? La Contraloría del Delegado para Inclusión Social iniciará unas indagaciones preliminares, que ya estamos en los trámites administrativos, con el fin de llegar con toda la certeza y con todos los elementos probatorios necesarios para concluir si efectivamente hubo o no daño fiscal. Ese es el objetivo de lo que vamos a realizar con las indagaciones y con las IPs. Pues muy bien, vamos a estar muy pendientes. Contralora Delegada para el Sector de Inclusión Social, Paola Aguirre, gracias por haber estado aquí con nosotros en Sigue la W. Como le digo, vamos a hacerle seguimiento a esto, que seguramente la estaremos molestando en los próximos días también para contarles sobre las otras investigaciones que tenemos sobre esta entidad, el Departamento de Prosperidad Social. Gracias. Gracias a usted, Paola, también por traernos esta historia. Vamos a hacer una pausa muy breve y al regresar, muy atentos los usuarios de la EPS Sanitas, pero también de la prepagada Cold Sanitas, porque la pesadilla es de talla mayor, de talla mayor. Estamos con ustedes y por eso les vamos a presentar no solamente los casos que están viviendo una pesadilla real, porque se cayeron los sistemas, sino hay una situación aún peor. Los hackers que tumbaron los sistemas de Sanitas ahora publicaron su información privada. Una pausa muy corta y sigue la doble.